¡Mira! ¡Cómete mismo! Hemos venido al parque chino que tienen aquí en Perú que está muy cerca de donde vivimos con Benjamín y con Ashley y miren todos los pececitos acá han hecho esta área que es como no sé si un homenaje a los a los las personas de china aquí pero se ve súper lindo me gusta hola a él le encanta la cámara ay qué ciega yo sé por qué no se va a usar lentes a Benjamín le encanta la cámara me gusta mi querida si te asoma sin mirar ¡gasta! hay que reventar, revienta oye, la pelota este ha sido su lugar favorito de Benjamín desde que llegamos siempre lo traemos a este parque que está cerquita de la casa entonces ahora este es un nuevo lugar favorito ya sabe ya ahí está su padre que todos los días lo quiere traer mañana tarde y noche el peor todavía lo quiere traer a cada rato para que se canse porque acá se cansa un montón y a veces hay bastantes niños hoy día solamente que está vacío mi abuelito hoy día ha venido con nosotros colegios ian saluda ¿Quiere tu mamá? Quiere moverse Mira Mira, qué linda Como la abraza En el cuarto Estén en su cama y vayan Anden ya ¿Quiere tu mamá? ¿Quiere tu mamá? ¿Quiere tu mamá? ¿Quiere tu mamá? Venja, venja, venja Eso, venja, muy bien Venja, venja Eso, venja Es más alto, ¿Va? Sin miedo al éxito, haz lipo, con cuidado Ah, contó Ya abajo, abajo, con cuidado Ajá, sí, mi amor, te estoy viendo, te estoy filmando, mira, te estoy filmando. Él quiere que lo pasé en mi casa. ¡Oh, Julio! ¡Qué rapido! ¡Bravo! ¡Guau! Enjamín. ¡Ahí! ¡Ay, sí, sí! ¡Echo me lo pasas todo! ¡A ver, ponte para tomar! ¡Ay, agarrándolo! ¡Siete, ven! ¡A ver, ponte para que pise! ¡Que pise! ¡Que pise! ¡Que pise! ¡Nomás hace! ¡Ay, no quiere pasear! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, gui! ¡Ven, gui! ¡Ven, gui! ¡Ven, gui! ¡Uuuh! ¡Un salto, va! Sin miedo a Lexi, todo es lipo, con cuidado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a caer sin esfuerzo! ¡No voy a evitar que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Contaja! ¡Ya, no vaya, no vaya! ¡Ya, abajo, abajo, con cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es eso! ¡Ah, sus piruetas! ¡Sí, avanza, ven! ¡Sí, avanza! ¡Eseñale ella! ¡Ponte a tu lado y enséñale! ¡Ajá, sí, mi amor! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy filmando! ¡Mira, te estoy filmando! ¡Sí, avanza, sí, avanza! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Quiere que lo pase en mi casa? ¡Oh, frío! ¡Qué roto! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Ah, sube, nada! ¡Gana! ¡Gana! ¡Venja! 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 ¡Eso! ¡Venja! ¡Muy bien! ¡Venja! ¡Eso! 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 Miren, aquí estamos comiendo. ¡Miren ese chaufa de Ashley! ¡Ah su! ¡Eso es sabor! A mí me gustaba el sabor. ¡Y mi hermano! ¡Bengi! ¡Bengi! ¡Ganale a Lucy! ¡Ganale a Lucy! ¡Ganale! ¡Ganale! ¡Bravo! 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 ¿Qué quiere tirarse? ¡Ve! ¡Floc! 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 ¿Qué hace viejas ahorita? ¿Cada vez que va al parque? ¿Y que viene a хл lackadá? ¡Qué es ahí! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado. ¡Epi! ¡Esperante! ¡Esperante! ¡Epi! ¡Está mareado! ¡A ti, a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti!